Durante el 17 y 18 de marzo, las gestoras y gestores sociales de los departamentos se reunieron en el cuarto encuentro de primeras damas y caballeros gestores sociales bajo el lema Nutrición en Cuerpo y Alma. En este importante escenario de diálogo y construcción de estrategias, la primera dama de la nación María Juliana Ruiz, la Consejería para la Niñez y Adolescencia, la Consejería para la Juventud Colombia Joven, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Federación Nacional de Departamentos socializaron resultados de las campañas desarrolladas durante el 2020, Crianza Amorosa más Juego, Nutrición en Cuerpo y Alma, el Deporte el Mejor Juego para la Vida, entre otras, arrojando un balance positivo en la articulación por generar más y mejores oportunidades a las nuevas generaciones. Hemos hecho avances significativos en materia de nutrición del cuerpo y nutrición del alma, hemos logrado hacerlo gracias a esos dos grandes marcos que hemos manejado como nuestras principales rutas de acción que son la Alianza Nacional para la Nutrición y por la Nutrición y la Alianza contra todo tipo de violencia o maltrato hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Luna, la red de tejido social de líderes unidos por los niños, niñas y adolescentes, demostró un sólido fortalecimiento en medio de la pandemia, donde gracias al trabajo y compromiso de los y las gestores sociales, se consolidó el apoyo por la niñez, adolescencia y juventud del país. Luna es sinónimo de determinación y de coraje para abanderar nobles causas en nuestro país, gracias a que ustedes han asumido ese liderazgo en cada uno de sus territorios, gracias a que hoy 32 departamentos trabajan unidos para proteger y para liderar el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y de la juventud de nuestro país. La Federación Nacional de Departamentos, representada por nuestra embajadora social Priscila Santos, cabeza de la iniciativa FND Social, socializó dentro del marco de crianza amorosa más juego, la importancia que tiene el deporte en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y su aporte fundamental en el aprendizaje de valores para una sana convivencia, y recordando a todos los miembros de Luna, la importancia de trabajar en equipo como misión y visión transversal. Estamos convencidos que la familia es un liderazgo fundamental de la sociedad, es el lugar primordial, donde se aprende, se educa, se consolidan las nuevas generaciones. Este es el corazón de nuestra misión. Los asistentes a esta nueva versión del encuentro conocieron de primera mano los siete superpoderes de la lactancia materna y su conexión con la innovación a voz de Zulma Fonseca, directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adicionalmente, la socialización de nutrición en cuerpo y alma profundizó las estrategias implementadas durante el 2020 y especificó los retos y planes para este 2021. La ponencia cerró con un espacio creativo de innovación acerca de la lactancia materna y sus beneficios en los primeros meses de vida. Estos dos días de valioso encuentro reafirman la disposición de los departamentos a trabajar articuladamente y en fehaciente compromiso por la protección y garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud del país. Gracias por ver el video.